¿Qué tal? Hoy es viernes 2 de julio, ya este gran fin de semana para celebrar la independencia de los Estados Unidos. Mucha gente que está tomando carreteras en estos momentos y por supuesto otros preparándose para salir. Les deseo lo mejor de lo mejor y sobre todo que tomen muchas precauciones si usted va a viajar, si va a disfrutar fuera de aquí de Las Carolinas, con mucha precaución por favor. Saludamos a toda la gente que nos ve a través de Estrella TV Canal 16 aquí en Charlotte, Carolina del Norte, nuestra señal abierta y por supuesto a la gente que nos ve a través de Cable en Espectrum, el Canal 811. A los que nos ven allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV Canal 31 y Azteca América, Canal 29 y los diferentes sistemas de cable. A la gente que nos ve en esta transmisión en vivo y en directo de Facebook Live, de verdad muchas gracias por ser parte de Hola News Edición Especial. Yo aquí como siempre, pendiente de todos los que se conectan a esta hora, así como también la gente que nos ve a través de YouTube. Vamos a iniciar con la información de hoy, viernes 2 de julio. Según la asociación, hablando de esto precisamente, según la asociación automovilística estadounidense, la AAA, se espera que 47 millones de personas salgan a las carreteras para celebrar el 4 de julio, o sea, para ir a algún destino de vacaciones. Y esto es el mayor número de viajeros que toman las carreteras, lo cual provoca que la Policía Estatal intensifique los patrullajes para asegurarse de que los conductores se mantengan seguros. El Departamento de Seguridad Pública y la Patrulla de Carreteras del Estado aumentan las medidas antes del fin de semana festivo. Se espera que 47 millones de estadounidenses salgan a la carretera esta semana para asistir a las celebraciones del 4 de julio, según AAA. El mayor número de viajeros que toman las carreteras hace que la Policía Estatal intensifique las patrullas para asegurarse de que los conductores se mantengan seguros. Los agentes estatales dicen que ya ha sido un año mortal en las carreteras de Carolina del Sur. La Patrulla de Caminos de Carolina del Sur dice que la cantidad de muertes por accidentes de tránsito durante los primeros seis meses de este año es mayor que la cantidad total de muertes por accidente de tránsito en todo el 2020. Las agencias estatales de aplicación de la ley dicen que están intensificando sus esfuerzos para mantener seguras las carreteras de Sur Carolina. Millones de estadounidenses se están preparando para sus primeras vacaciones juntos, probablemente en más de un año. Los expertos dicen que aquellos que se aventuran en un automóvil durante las vacaciones deberían de esperar a notar una diferencia, diciendo que probablemente sentirán la congestión en las carreteras y verán un aumento en los precios en el surtidor. Sin embargo, el salto en los precios de la gasolina no es un shock para todos. Los expertos en viajes dicen que el repunte es algo bueno, ha provocado más muertes en las carreteras de Carolina del Sur. En el 2020, el comandante de la Patrulla de Carolina del Sur, el coronel Christopher Williams, dice que hubo 468 muertes de tránsito en el estado en el transcurso del año. Williams dice que esos números están aumentando en el 2021, con 496 en lo que va del año. Bueno, pues hay que tomar precauciones, como les dije antes de la nota, si va a viajar, si va a manejar. Mucha precaución porque queremos verlos o queremos contarnos cosas buenas el próximo lunes aquí en Hola News Edición Especial o durante la semana. Por otro lado, el sitio de vacunación del COVID-19 en el Boyangos Coliseo, esto aquí en la ciudad de Charlotte, va a permanecer abierto hasta finales de este mes de julio. Los funcionarios de la salud del condado de Mecklenburg buscan, por supuesto, que las personas se vacunen y aprovechen este nuevo periodo. Se suponía que el coliseo Boyangos, que ha estado sirviendo como un sitio de vacunación masiva COVID-19 desde enero, cerraría el miércoles último, pero ahora permanecerá abierto hasta el 31 de julio. Esta decisión se produce cuando la variante Delta del virus se convierte en una amenaza dominante. A los expertos en salud les preocupa que la variante más transmisible se propague en áreas con bajas tasas de vacunación y también quieren que más jóvenes se vacunen. Los CDC dijeron que las personas de 12 a 29 años representan un tercio de las hospitalizaciones por COVID-19 desde el mes de mayo. En Carolina del Norte, menos del 42% de los adultos están completamente vacunados, una estadística que preocupa al gobernador Roy Cooper. Un nuevo estudio de la Kaiser Family Foundation sugiere que la mayoría de los adultos que quieren vacunarse ya lo han hecho. El estudio encontró que el 65% de los adultos encuestados ya recibieron una inyección. El 14% dijo que no se vacunará en absoluto. Un tercio de los no vacunados dijo que sería más probable que lo hicieran si la FDA aprobara completamente una vacuna. Galo Bair, Hola News, edición especial. Ha llegado el momento de pasar a la sala de redacción de Hola News, edición especial con nuestra compañera Alejandra Gallardo con las últimas noticias de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Mi querida Alejandra, qué guapa, adelante con la información. Efectivamente todo listo desde la sala de redacción. Si me permiten, a continuación les presentamos la información de último momento aquí en Hola News, edición especial. Un pasajero de un vuelo que salía del aeropuerto internacional de Charlotte Douglas fue arrestado después de abrir la puerta de salida de un avión mientras estaba en la pista y luego bajarse del avión. El vuelo se dirigía a Charlotte Baltimore, pero se retrasó dos horas y finalmente se canceló. Luego el avión se sentó en la pista durante otros 45 minutos mientras esperaba a un agente de la puerta. El pasajero parecía frustrado y cansado de esperar, luego llegó a la salida de emergencia. El departamento de policía de Charleston en Carolina del Sur busca a un hombre armado luego de que asesinara a tiros a una persona el jueves por la noche. La policía respondió al tiroteo que ocurrió alrededor de las 9.30 pm en el área de las calles Harris y Hannover, según indicó el portavoz de la policía, Charles Francis, que confirmó que la víctima es su nombre. En respuesta a más de 43 millones de conductores que tomarán las carreteras este fin de semana del 4 de julio, los policías están reforzando la patrulla a través de su campaña Bus It and Lucid, Bebe y Piérdelo, en Carolina del Norte. Durante este feriado, los soldados de las carreteras estarán atentos a infracciones como exceso de velocidad, conducción agresiva, conducción distraída y cumplimiento del cinturón de seguridad. Ya estamos muy bien informados, sigan en la señal de Hola News Edición Especial. Pasen una extraordinaria tarde. Muchas gracias, mi querida Alejandra. Nosotros avanzamos con más información. Y bueno, tras la llegada del verano, aumenta, por supuesto, la presencia de animales salvajes en muchas áreas residenciales y comerciales de aquí de Carolina del Norte. Es por ello que tenemos estas recomendaciones con nuestro compañero Juan Carlos Velilla. A medida que se va acomodando el verano, los funcionarios estatales de Wildlife Resources le recuerdan a los habitantes de Carolina del Norte que tengan mucho cuidado cuando estén realizando actividades al aire libre, como asados en familia, cortando la yarda del jardín, o estén por fuera de casa debido a la alta presencia de animales salvajes como serpientes, caimanes, zorros, osos y otras especies. North Carolina Wildlife Resources expresó en un comunicado que la principal razón por la cual estas especies invaden áreas residenciales y comerciales se debe en especial a que muchos de estos animales nacieron en la temporada de primavera y es en el inicio del verano cuando comienzan a adaptarse, saliendo a las calles, lugares públicos o comerciales o a permanecer en cualquier lugar de su casa. En Carolina del Norte tenemos seis tipos de serpientes bastante venenosas. Instamos a la gente a que tenga cuidado cuando se encuentren trabajando en el jardín o podando por debajo de los arbustos. A los animales les gusta mucho el calor, así que es muy probable que salgan del agua y se vayan para el pavimento o busquen algún tipo de alfalto para calentarse, dijo Clayton Ludewick, oficial principal de NC Wildlife Resources. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. En otras noticias, la Agencia de Salud de Carolina del Sur está monitoreando las vías fluviales estatales en busca, por supuesto, de nacimientos de algas nocivas y advierten a los nadadores que se mantengan alejados de posibles florecciones de algas en las aguas superficiales este verano. La Agencia de Salud y el líder de Carolina del Sur están monitoreando las vías fluviales estatales en busca de floraciones de algas nocivas y advierte a los nadadores que se mantengan alejados de posibles floraciones en las aguas superficiales ambientales este verano. El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur dijo que las floraciones de algas existen en cuerpos de agua naturales en casi todas partes y no son exclusivas de Carolina del Sur. Las floraciones ocurren cuando pequeños organismos parecidos a plantas llamados algas y cianobacterias crecen en exceso en ríos, lagos y océanos. Pueden estar asociados con espuma, escoria o capas gruesas de algas en la superficie del agua. El DHS dice que estos auges pueden verse y oler mal. Dice que algunas floraciones de algas están formadas por organismos tóxicos que afectan la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Se denominan floraciones de algas nocivas o HAB. Es más probable que ocurran floraciones de algas nocivas en los meses de verano, cuando las temperaturas son más cálidas, dijo Brian Rabon, gerente del Programa de Ciencias Acuáticas del DHS en la Oficina del Agua. No se puede saber si una floración de algas es dañina con solo mirarla, y algunas floraciones no se pueden ver porque permanecen en el fondo de un cuerpo de agua hasta que son perturbadas. Rabon dijo que una buena regla general es, si sospecha que hay una floración de algas, manténgase a usted mismo, a los demás y a las mascotas, alejados de ella. Disfrute del agua en otra área donde la floración no esté presente. El DHS dijo que analiza el agua ambiental en Carolina del Sur mensualmente durante todo el año, mientras que las playas que dan al océano se analizan semanalmente durante los meses de verano, del primero de mayo al primero de octubre. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Vamos a darle un vistazo a las condiciones del clima con la bella Azuja, que está con nosotros. Adelante mi querida Azuja. Muchísimas gracias, efectivamente, como todos los días yo lista para darles el reporte del clima detallado. Se acerca el fin de semana, de qué manera se comportará el clima en la ciudad de Charlotte. Se espera para el día sábado formaciones de tormentas dispersas durante todo el día. El día domingo amanecemos con formaciones de chubascos durante la mañana. Las máximas para el día sábado 82 grados y contaremos con mínimas de 65 grados. Máximas para el día domingo de 83 grados y mínimas de 65 grados. El día sábado los vientos estarán soplando del noreste de 5 a 10 millas por hora y de igual forma el día domingo. Para el día sábado contaremos con un 72% de humedad y el día domingo tendremos un 56% de humedad. Para el día sábado y el día domingo por la noche se espera un cielo parcialmente cubierto en la ciudad reina y nos dirigimos hasta la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, donde tanto sábado como domingo en la ciudad de Charleston se esperan formaciones de tormentas dispersas durante todo el día. Las máximas para el día sábado y el día domingo se elevarán a los 85 grados y contaremos con mínimas ambos días de 72 grados. Para el día sábado tendremos los vientos que soplarán del sur oeste de 10 a 20 millas por hora y el día domingo los vientos se desplazarán del oeste al suroeste de 10 a 15 millas por hora. Para el día sábado contaremos con un 84% de humedad y el día domingo se espera un 77% de humedad. Para el día sábado por la noche se esperan formaciones de tormentas dispersas en la ciudad de Charleston y el día domingo ya contaremos con un cielo prácticamente cubierto y de esa forma bueno pues así se estará comportando el clima este fin de semana tanto en Charlotte como en Charleston. Nosotros nos volvemos a conectar con ustedes el día lunes deseándole a usted un excelente fin de semana. Hola News edición especial la fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas noticias historias clima y deportes de lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche en Charlotte por Estrella TV Canal 16 o sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook Estrella TV Las Carolinas. Hola News contando tus historias. Hola News 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso nosotros también evolucionamos honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar en las Carolinas y el norte de Florida porque el cambio lo inspiras tú. Hola News contando tus historias. Noticiero Hola News edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes a las cinco de la tarde y once de la noche. También por Estrella TV, canal treinta y uno. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News contando tus historias. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News edición especial. Atención comunidad hispana. Usted quiere participar para ser parte de este gran cambio que les voy a hablar a continuación aquí en Charlotte. Imagínese, como usted sabe, Charlotte ya está creciendo y está cambiando cada día más. Próximamente se va a hacer una transformación de la carretera de la Album Arrott hasta la WT Harris Boulevard y por supuesto la Independence Boulevard. Ah, pero antes de comenzar las obras, toda esta gente quiere que la comunidad hispana participe también. ¿Cómo? La información la tiene nuestro querido amigo Juan Carlos Velilla para que usted pueda participar y sea parte del cambio de la ciudad reina de la Unión Americana. Adelante Juan Carlos. Me encuentro con dos invitadas muy especiales, Faye Estrada y Emily Jaffe. Ellas trabajan para la ciudad de Charlotte y las queremos saludar y primero preguntarle a Faye Estrada, ¿de dónde es y bienvenida? Bueno, yo soy mexicana y ya llevo como un año y medio aquí en Charlotte y muchas gracias por tenerles. Muchas gracias a Faye. Y ahora con Emily Jaffe. Ella habla muy bien el español y está con nosotros. Emily, bienvenida. ¿De dónde es usted? Gracias. Ah, yo nací en Virginia, pero mi ancestría es de alemán y libanés. Oh, muy multicultural es Emily. Así que bienvenidas a ambas a nuestro noticiero Hola News y para todos nuestros televidentes. Ellas están acá porque próximamente va a haber una transformación en el corredor de la Albemarle, ahí en la WT Harris y la Independence. Queremos preguntarle a Faye Estrada, para que nuestros oyentes estén al tanto de todo esto. ¿De qué se va a tratar esta transformación? Bueno, la ciudad de Charlotte está interesada en invertir dinero en esta área, Albemarle Corridor, y le estamos llamando Albemarle Playbook porque estamos al principio del plan. Entonces nosotros queremos saber qué cosas quieren ver ustedes, los residentes, los que trabajan aquí en esta área, los que visitan, qué quieren ver, qué quieren que cambie, cuáles son sus preocupaciones, que sean semáforos, calles, quieren caminar más, quieren tiendas nuevas, quieren parques. Nosotros queremos saber cómo quieren que nosotros invirtimos ese dinero y sus esperanzas para esta área mientras empieza a crecer. Bien, o sea que la ciudad de Charlotte quiere que la comunidad hispana, que es una de las más crecientes en toda el área metropolitana de la ciudad, pues sea partícipe de esta transformación. Sí, correcto. Muy bien. Y para Emily, ¿qué tienen que hacer los latinos para dar a conocer sus ideas? ¿Y cuáles son los cambios que quieren ver en este corredor de la Albemarle? Pues queremos que ustedes dirijan cómo invertimos el dinero en ese corredor y para hacer eso, para dar sus ideas, puede llenar una encuesta y para accesarlo puede enviar la palabra este, E-S-T-E, al número 73224 y con este mensaje de texto ellos van a enviar acceso a una encuesta y también más información de las reuniones que vamos a hacer para este proyecto. Pues algo más, Faith o Emily, que quieran ustedes hacer conocer a nuestra comunidad hispana a través del noticiero Hola News. Por favor, manden el mensaje este al número que me enseñó Emily. La información que ustedes los van a dar es muy importante para cómo nosotros vamos a dirigir el dinero que queremos invertir en esta área y como les decimos, es muy importante que ustedes participen en este proyecto. Bien, pues muchas gracias a Faith Estrada, a Emily Jaffe por haber estado con nosotros e invitarnos a que participemos en la transformación del corredor de la Albemarle. Muchas gracias por haber estado en el noticiero. Gracias. En otras noticias, el Colegio Comunitario de Forsyth, esto en Winston-Salem, aquí en Carolina del Norte, ofrecerá clases gratuitas para los estudiantes de las escuelas preparatorias que se habrían graduado en este 2021. Un nuevo programa de Forsyth Tech ofrece a los estudiantes que ingresan al primer año un año gratis de educación, que incluye matrícula, cuotas y libros por un valor de aproximadamente 6 mil dólares. El compromiso universitario de la clase de 2021, como se conoce al programa, promete a los recién graduados de cualquier lugar del estado un año escolar gratuito en Forsyth Tech para el año académico 2021-2022, independientemente de la necesidad económica del estudiante. La presidenta de Forsyth Tech, Janet Sprig, dijo que espera que el programa impulse la inscripción. El año pasado, la inscripción cayó aproximadamente un 2% debido a la pandemia de COVID-19. El Colegio Comunitario ahora tiene 7.300 estudiantes y espera tener 8.000 para el próximo año escolar académico. De momento, el Colegio Comunitario no ha publicado seis requisitos de elegibilidad o seis restricciones. Hace unos días, el WayTech también anunció que los jóvenes que hayan terminado la secundaria durante el 2021 y cumplan con ciertos criterios de elegibilidad, podrían estudiar en el Centro Monetario WayTech de manera gratuita por hasta dos años. Galo Beir, Hola News, edición especial. Y bueno, en otras noticias, solo alrededor del 10% de las 300.000 porciones de ostras que se consumen cada año en Carolina del Sur se reciclan, lo que le cuesta al Estado decenas de miles de dólares al comprar conchas en otros lugares, lo que potencialmente, obviamente, amenaza seriamente los hábitats acuáticos. Solo alrededor del 10% de las 300.000 fanegas de ostras que se consumen cada año en Carolina del Sur se reciclan, lo que le cuesta al Estado decenas de miles de dólares comprar conchas en otros lugares y potencialmente amenaza seriamente los hábitats acuáticos. Cada año tenemos que comprar conchas simplemente porque no reciclamos tanto como se consume en Carolina del Sur, dijo Michael Hodges, gerente del Programa de Mejora y Reciclaje de Ostras de Carolina del Sur del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur, SCORE. La mayoría de las ostras recolectadas comercialmente pertenecen en el Estado. Sin embargo, pocos restaurantes en el área de Grand Strand están involucrados en el reciclaje y hay pocas cajas de entrega en el área. La falta de reciclaje ha llevado al SCDNR a tener que comprar decenas de miles de bushels de conchas de otros estados, un costo que fluctúa y casi se ha duplicado durante la pandemia. Las conchas de ostras son fundamentales para los bebés que aún se encuentran en la etapa de larvas. Si no se adhieren a una superficie, se asfixiarán. Es por eso que las ostras crecen en grupos, creando arrecifes que crean hábitats para otras criaturas marinas, como peces, camarones y cangrejos. Cada ostra puede filtrar 50 galones de agua al día. Los arrecifes también mantienen el sentimiento de prevenir la erosión de la costa, disparar el agua de las tormentas y disminuir las inundaciones. También son una fuente de alimento sostenible siempre que se reciclen las cáscaras. Hay tantas razones por las que tener estos en nuestras vías fluviales que es tan importante, dijo Rachel Howis, gerente de proyectos de tierra, agua y vida silvestre de la Coastal Conservation Leach. Hodges dijo que el SCDNR ha visto una sobreexplotación en ciertas áreas, especialmente en Charleston, donde el Estado ha tenido que reparar los bancos para ayudar a reponer la cantidad de ostras. Si no se reciclan más cáscaras y Carolina del Sur no puede comprarlas en otros estados, la cantidad de camas disponibles para la cosecha disminuirá. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Somos hispanos. Somos guerreros. Y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena. Para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física. Pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos. Por nuestros padres. Por los que más quieres. Por los que no conoces. Y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien. Y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos. Sí se puede. Ya estamos de vuelta. Hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. Yanet Ruiz lo sabe que está entrando por acá. Y ustedes más ahora este fin de semana. Feriado del 4 de julio de la independencia. También lo saben. Yanet. Culiquitaca ti. Culiquitaca. Adelante Yanet. Muchísimas gracias. Y bueno. Pues ya estamos nuevamente aquí. Como cada viernes. Qué emoción. Qué alegría. Yeah. Y viernes. 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 Viernes para compartirles. Y para bailar. El culiquitaca del espectáculo. ¿Están listos? Yo ya estoy ready. Para disfrutar. Y bueno. Ejercer este cuerpo. Culiquitaca ti. Culiquitaca da. Tacaradadiquitaca. 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 Bueno. Pues nos vamos rápidamente a platicarles que Don Francisco. Ajá. Adelanta detalles de su nuevo programa. Los concursos y dinámicas de sábado gigante. Llevaron al programa a ser reconocido como el de más duración. Pero esos años no agotaron las ideas de Don Francisco. Quien planea un regreso a la televisión con un formato diferente. El presentador chileno cuyo verdadero nombre es Mario Kressburger. Se ha nutrido de las pláticas con sus nietos de entre 22 y 34 años. Por lo que sabe pues lo interesante que resultan las charlas entre personas de diferentes edades. Su próximo programa es mucho más simple de entrevistas. Reflejo de que lo que quiere es seguir trabajando ¿no? Don Francisco en cosas que quiere hacer. Ya que pues él no quiere hacer las cosas que tendría por rating o obligación. Quiere que las cosas que haga sean un aporte para la gente. Va a ser un choque de opiniones entre generaciones. Tomará gente importante y conocida de jóvenes, edad media y de los mayores. Él también pues como él como representante tiene ideas y eso fue lo que él adelantó. Así es que pues ya Don Francisco está listo, preparado para ese proyecto que tiene. Y por otro lado en el Culiquitaca del espectáculo les contamos que J Balvin estrenará Juntos Imparables dedicado a los emprendedores hispanos. El colombiano J Balvin publicará el tema Juntos Imparables. Una canción con la que rinde honor a los emprendedores y pequeños empresarios hispanos. Uno de los grupos más afectados por la pandemia del coronavirus. Y la canción que se estrenará vía TikTok, una plataforma muy usada por los emprendedores hispanos. Es para el artista una reminiscencia de sus inicios antes de alcanzar la fama, periodo en el que pintó casas, además de otras labores, mientras se abría paso en la industria musical. Así es que él entiende exactamente lo difícil que es ser un emprendedor o una pequeña empresa. Fue lo que dijo el cantante en declaraciones y por supuesto sobre las razones de su implicación en la campaña ideada por la empresa de mensajería y paquetería UPS. Es que ha motivado pues la canción, así es que esta figura del reggaetón dio a conocer el año pasado que se enfermó del COVID-19 y en el mes de mayo pues durante el concierto virtual Vax Live para promocionar las vacunas contra la enfermedad. Fue lo que dijo él, casi, casi se mata. Así es que pues bueno, este es el Culiquitaca del espectáculo aquí por Estrella TV y muchísimas gracias. Sigan disfrutando y así nos despedimos bailando. Culiquitacatí, culiquitacatá, tacatadadiquitacatá, tacatadadiquitacatá, tacatadadiquitacatá. Culiquitacatí, culiquitacatá. Y muchas gracias mi querida Janet y por supuesto gracias a ustedes. Recuerden, tomen todas sus precauciones, usted va a viajar, disfrute de este gran fin de semana largo y con el favor de Dios nos vemos aquí en Hola News Edición Especial la próxima semana. Feliz Día de la Independencia de los Estados Unidos. Soy Alex Ruiz, en nombre de todo el equipo, una vez más muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido.